Hermanos, bienvenidos y bienvenidas a la casa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero suplicar un perdón al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Perdonado a Dios paso a ustedes, si lo he ofendido les suplico que por favor me perdonen. Gracias por este perdón. Vamos a cantar un momento más. Cántenle con toda su fuerza como si fuera la última vez. Vamos a ser plenos en nuestro tiempo, así que alabe a Dios con toda su fuerza. Pónganse sobre sus pies. Vamos a adorar un momento a Cristo Jesús. Vamos a alabar al Señor, porque hay solo pedido en este par de nuestro Señor. Alabamos a Dios, que honramos, exaltamos tu nombre, porque tú estás con nosotros. Jesús no rechaza oración, oración es alimento de su senor. Nunca no vi un gusto sin respuesta, porque nada en el sufrimiento. No vi un gusto sin respuesta, porque no? No vi un gusto sin respuesta, pero no vi un gusto sin respuesta, porque nada en el sufrimiento. Tu alabas, sin que me calabas, sin que me calabas, hasta el sol. Tu alabas, en la cueva alabas, cuando me admiro cerro en tus toros. Tu alabas, no importa el amor, tu alabas se me escucha. Tu alabas, al frente, adentro camino, quebrando cadenas, sacando espinas, para sus ángeles, contigo a luchar. Déjame cuenta, nadie puede cerrar. Ven trabajo a los que confían, camina contigo de noche y día. Levanta tus manos, su victoria, tu Señor, el sacerdote. ¡Alabas a Dios! ¡Alabas a Dios! ¡Alabas a Dios! ¡Alabas a Dios! La gente necesita de entender lo que Dios está hablando. Cuando le pido en silencio es porque está trabajando. Cuando le pido en silencio es porque está solamente y esperá lo que Dios quiere hacer. Cuando levantas tus manos es hora de vencer. Cuando levantas tus manos es por acantar, que te valenne la roja a casi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor Señor! Y todo el sol solo sabe decir, santo eres tú, porque santo eres tú. Gracias, Cristo venido. Vamos a cantar un canto que dice, en el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. Ofrece de tu vida y ofrece de Dios, oh Señor. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. Me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. ¡Gracias! 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 Así es el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Esos manos me asustan Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Gracias Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Esos manos me asustan Ah, ah, ah Así es el Señor Gracias Señor Gracias Espíritu Santo en Dios Porque ya hemos llegado a la oferta de palmas Gloria a Dios Recuerden que somos una iglesia 100% profética Así es que si hay quien quiere danzar Pues aquí hay libertad Quien puede danzar, saltar, alabar a Dios Amén Estamos en ese coro que dice Que bueno es el Señor ¿Cuántos tiene un Dios bueno? Que bueno es el Señor Que me ha dado unamidad Que bueno es el Señor Que me deja vivir El Espíritu Santo, promesa de mi Padre, se está creando. El Espíritu Santo, promesa de mi Padre, se está creando. El Espíritu Santo, promesa de mi Padre, se está creando. El Espíritu Santo, promesa de mi Padre, se está creando. El Espíritu Santo, promesa de mi Padre, se está creando. El Espíritu Santo, promesa de mi Padre, se está creando. El Espíritu Santo, promesa de mi Padre, se está creando. El Espíritu Santo, promesa de mi Padre, se está creando. El Espíritu Santo, promesa de mi Padre, se está creando. El Espíritu Santo, promesa de mi Padre, se está creando. Se está creando. El Espíritu Santo, promesa de mi Padre. El Espíritu Santo, promesa de mi Padre, se está creando. El Espíritu Santo, promesa de mi Padre. El Espíritu Santo, promesa de mi Padre, se está creando. El Espíritu Santo, promesa de mi Padre, se está creando. ¡Oye, oye! ¡Oye! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la libertad! 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 y aquí va a quedar el hermano Cito Gutiérrez amén para que estoy hablando hermanos por ahí antes del 80 por ahí decir y quiero decirles hermanos que para mi ha sido un privilegio grande amén y hemos venido de gloria en gloria solo quiero que se paren hermanos para decir quiero que nos toren este varón quiero decirles hermanos de que vine yo, él y otro varón a este lugar hermanos y quiero decir quiero decirles hermanos de que en ese tiempo que empecé a salir fue el tiempo de la guerra y quiero decirles mis hermanos de que digo el señor así una hermana que ya partió también hermanos que tomaba Yolanda Flores después de la vigilia digo van a quedar en ayuno y quiero decirles mis hermanos que a las propias 5 de la mañana empezó mis hermanos el tiroteo ahí para arriba no eran mis hermanos de colonia sino que eran capitales aquí para allá eran unas canchas miren mis hermanos yo solo levantaba las manos y le decía señor y se me llegó ya solo sentía los helicópteros hermanos Dios mío los que estábamos aquí hermanos miren mis hermanos esas calles solas cuando logré salir hermanos con mi hermano ahí para arriba miren y toda esa calle estaba pedacil miren como que la habían empedrado así miren llena solo de vainilla desde la que tiran el arma cuando va parando va tirando una casquillo vainilla pues la cosa es que es que esa cosa miren para arriba hermanos y quiero decirles mis hermanos de que cuando llegué a la casa mis hermanos nunca dije no vuelva ahí a copa sino que dirían me está probando el señor y voy a seguir viniendo aquí a la espalda aquí por ahí arriba había un grupo hermanos pues está uno por ahí mis hermanos ustedes estaban un poco más más calmados mis hermanos quiero decirles mis hermanos de que ese brujito a mis hermanos yo una vez hablé hermanos que los brujos los borrachos los ladrones y bueno hermanos y quiero decirles mis hermanos que a ratito los tenía hay una puerta hay una puerta por ahí así mire de un solo clamazo con el corvo abrió la puerta mis hermanos y digo a él todavía con el machete levantado solo lo quise yo apretar el micrófono y dije yo voy a morir en el campo de batalla pero a este brujo no me lo estoy corriendo mire mis hermanos no lo dejó el señor que descargar el corvo lo que hice que cuando lo tenía cerca cerré los ojos me puyo me arranca la cabeza el repollo pero no me lo voy a correr y mire mis hermanos y quiero decirles que cuando abrí los ojos iba de vuelta los brujos no tienen parte en el reino y los cielos devuelven un día no lo encuentro en la calle con el corvo así y yo solo venía caminando yo solito en la calle para abajo pues sí pues sí me tocó y miren buenos días esto me dijo si pasó ya lo encontramos miren mi hermano aquí ha pasado mi hermano un montón de entrevistas para así también han sido una bendición porque este hermano si estamos con Cristo somos victorianos bueno mi hermano bendito Dios ahora viene el tiempo de la palabra mi hermano Solorja nos va a llevar hermano el tiempo de la meditación y por ahí tenemos hermanos al hermano Robert por allá bendito Dios pero hermano bendito Dios quiero decirles mis hermanos de que vamos a orar por el mensaje amén para que sea mi hermano Dios quiero decirles mis hermanos de que aquí no trae hermanos el hermano que va a predicar su mensaje sino que aquí el Espíritu Santo lo da hermano el Espíritu Santo ha marcado y se ahí es un así es que si Dios le toca o me toca deje mis hermanos que la palabra corra y que sea glorificada como dijo Pablo a la iglesia que está en la iglesia así es que así es que hermanos vamos a venir en palabras de oración bendito Dios después de la oración vamos a pedir el oremos mis hermanos por su palabra y después mis hermanos vamos a pedir los reatos gracias 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 gracias